DJ José Luis Es tiempo de bachata Yo voy a seguir bebiendo cerveza, ron y champaña Para ver si encuentro en ello el trago de olvidarla Ella y yo éramos felices y vivíamos en nuestra casa Éramos un amor puro, lleno de felicidad Pero esta maldita pandemia solo vino para llevársela Y ahora no puedo vivir sin ella Yo voy a beber cerveza, ron y champaña Para ver si encuentro en ello el trago de olvidarla Yo voy a vender la casa, el carro, también la jipeta Porque esta maldita pandemia solo vino a quitarme la ella Yo voy a beber vino, cerveza, ron y champaña Para ver si encuentro en ello el trago de olvidarla Yo voy a botar la cama, la estufa también la nevera Pues yo no quiero nada que me haga acordarla de ella Yo voy a beber cerveza, ron y champaña Para ver si encuentro en ello el trago de olvidarla Yo voy a vender la casa, el carro, también la jipeta Porque esta maldita pandemia solo vino a quitarme la ella Yo voy a beber vino, cerveza, ron y champaña Para ver si encuentro en ello el trago de olvidarla Para ver si encuentro en ello el trago de olvidarla Es tiempo de bachata DJ José Luis Bebiéndolo a pico en botella Yo te olvidaré Bebiéndolo a pico en botella Yo te olvidaré Bebiéndolo a pico en botella Yo te olvidaré Porque si ella se marchó Triste no voy a estar yo Adiós que te vaya bien Y sabe cómo te olvidaré Adiós que te vaya bien Y sabe cómo te olvidaré Bebiéndolo a pico en botella Yo te olvidaré Bebiéndolo a pico en botella Yo te olvidaré Bebiéndolo a pico en botella Yo te olvidaré Que nadie me diga nada Porque si ella se fue Triste no voy a estar yo Adiós que te vaya bien Que nadie me diga nada Porque si ella se fue Que lo sepa todo el mundo Que a pico en botella Yo te olvidaré Que lo sepa todo el mundo Que a pico en botella Yo te olvidaré Bebiéndolo a pico en botella Yo te olvidaré Bebiéndolo a pico en botella Yo te olvidaré Dios mío Ayúdame a olvidarla Esto es mío De la cruz contigo, mami Ella sabe que viene diciembre Y yo la trate muy bien Ella tomó su decisión Recogió su moteta y se fue Dígame usted qué puedo hacer yo Tan cerca de la Navidad Pero a ella yo la voy a olvidar A ella yo la voy a olvidar Bebiéndolo a pico en botella Yo te olvidaré Bebiéndolo a pico en botella Yo te olvidaré Bebiéndolo a pico en botella Yo te olvidaré Si yo a ella la traté, mucho más que bien Ella tomó su decisión, aún no sé por qué Pero si tú te marchaste, adiós que te vaya bien Pero si tú te marchaste, sabes que te olvidaré Bebiéndolo a tu cueva estrella, yo te olvidaré Bebiéndolo a tu cueva estrella, yo te olvidaré Bebiéndolo a tu cueva estrella, yo te olvidaré DJ José Luis Yo tengo un problema con la mujer mía Yo tengo un problema con la mujer mía Quieres que la tobe de noche y de día Quieres que la tobe de noche y de día Ay, ponte las manos, mami, ¿a dónde te duele? Ay, ponte las manos, mami, ¿a dónde te duele? Que te sobaré con este vengué Que te sobaré con este vengué Ella abre la puerta, me dice te va Ella abre la puerta, me dice te va Yo te doy las gracias, papi, por esta soba Yo tengo un problema con la mujer mía Hoy tengo un problema con la mujer mía Ayer la tobe y que la otra ve Ayer la tobe y que la otra ve Señores, ¿qué hago con la mujer mía? Señores, ¿qué hago con la mujer mía? Quieres que la tobe de noche y de día Quieres que la tobe de noche y de día Volví de nuevo de la cruz contigo, mami Mi dos cachimbo Funchi y Zunchi Suenan pa' aquí Ella a mí me dice, ay, súmeme fuerte Ella a mí me dice, ay, súmeme fuerte A veces el dolor te desaparece A veces el dolor te desaparece Ay, ponte las manos, mami, ¿a dónde te duele? Ay, ponte las manos, mami, ¿a dónde te duele? Que te sobaré con este vengué Que te sobaré con este vengué Ella abre la puerta, me dice, te va Ella abre la puerta, me dice, te va Yo te doy las gracias, papi, por esta sobar Yo te doy las gracias, papi, por esta sobar Mami, yo me voy, el tiempo se va Mami, yo me voy, el tiempo se va Cuando yo regrese, te vuelvo a sobar Cuando yo regrese, te vuelvo a sobar Por la mañanita Yo te sobaré En la tardecita Yo te sobaré Por la nochecita Yo te sobaré En la madrugada Yo te sobaré Señores, ¿qué hago con la mujer mía? Señores, ¿qué hago con la mujer mía? Quiere que la sobe De nochecita mía Quiere que la sobe DJ Tiempo de bachata De la cruz contigo, Mami Tiempo de bachata Tiempo de bachata Tell me what I have to do I love my girl Tell me what I have to do I love my girl Tell me what I have to do Do you love me? It's the same way that I love you Un de la cruz Homenaje A la banda latina Suena su vida Mami Tiempo de bachata Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.